Hola, soy Noewi y quiero presentaros en un minuto mi nueva novela Solo una idiota se enamora. ¿Qué decir de Solo una idiota se enamora? Creo que el título lo dice todo. Es una comedia romántica muy divertida, si os gusta, como a mí, las comedias románticas, el romanticismo, pero con un poco de humor, bueno, con un poco no, mucho humor, pues esta es vuestra novela. Os invito a que la leáis. Es para todos los públicos, da igual que tengas 15 años, te va a gustar, vas a empatizar muchísimo con el personaje, con Elena, es un personaje súper carismático que le pasa de todo a la pobre y os va a encantar, la verdad. Así que si tienes 15 años te va a gustar la novela, si tienes 50 también te vas a divertir muchísimo con Elena. Elena conoce como a lo que ella cree que es el amor de su vida, el chico perfecto, italiano, guapísimo, pero la perfección no existe, así que va a vivir unas experiencias súper locas en Londres, porque se va a Londres, así que nada, si queréis acompañarme en esta aventura junto a Elena y sus locuras, pues os invito a que leáis. Solo una idiota se enamora.